Bueno, porque se va a meter pegadilla, vamos a hacer verte. Vamos a ser romántico, ¿verdad? Sí, la de Se Busca Pong, güey. Por eso, eso por fin, ¿verdad? Aquí andamos en Culiacán, Sinaloa. ¿Te transmitiste el río? Aquí estamos transmitiendo, viejón. Aquí estábamos, aquí estábamos en la calle de Culiacán, Sinaloa. Con música. Pura música romántica. Aquí está el primo Edgar, el viejón. ¡Ay, no más! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado a todos! Aquí andamos sin lentes mejoras. ¡Salud a todos los que están metiendo! Somos varios. ¡Ay, cuáles! Ya somos 20. No, no, pensé que eran más poquitos. Comprendí. Aquí andamos con la Gilberto. No, ahorita le ponemos la vuelta. Vamos para dar unas vueltas. Hola, hola. Vamos a mi casa. Vamos a la casa del primo Edgar. Vamos a alistarnos porque hoy chambeamos. Chambeamos, chambeamos. Salido de Barranco esta noche por un lugar de cerca de uno. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Claro que sí! Vamos a poner este. Y para que vean aquí la calle de Culiacán, Sinaloa. Saludos a Lesca, claro que sí, de mi compa Roger, el viejón. ¡Saludos, saludos! Ahí está el viejón. ¡Saludos! Aquí andamos ruleteando por la calle de Culiacán, Sinaloa. Saludos a Yanet. Palacio de Durango, claro que sí. Saludos a Lesca, claro que sí, de Yanet. ¡Saludos a Yanet! Saludos, saludos. Saludos a La Quilbertona, claro que sí que nos vayamos. Saludos a La Cristi, claro que sí, de mi. Hasta Jalisco y hasta Durango. ¡Vámonos, Ricky! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué rollo! Aquí estábamos a ver el paisaje de Culiacán. Saludos, compa José, viejón. Saludos Marisol, compa Roger. Y lo íbamos a hacer porque estamos de pura cura ahora porque andamos en la calle ruleteando. Ah, tiene que ir a una chambilla por ahí. Compa Jesús, César, cómo no, Mabel. A la coma dijo. Aquí estábamos. No andamos muy cambiados, andamos de moradones como la calle de Gilberta. Y acá anda el viejón. Anda manejando el viejón, Escar. Ahora mismo puedo darte un beso que tú te mereces. Qué bonito, ¿verdad? Saludos. Andamos al Tirantelowis, andamos ruleteando por la calle de Culiacán, Sinaloa. Cuidado rápido que te remanamos, viejón. La cerrera que dice, Gaby. Saludos a todos. No íbamos a hacer ni uno hoy, pero pues... Hay que ser a gusto el fin de semana, viejón. Así hay que chambear. Saludos, Janet. El amigo, el amigo, el viejón, te lo digo al viejón. Saludos a mi compa, amigo, el amigo también. Claro que sí. Ah, caray. Somos varios siempre, veintiuno. Uy, uy, uy. Almas. Saludos al alma también. Y aquí andamos, pues. Saludos a Gaby de... Es California. El terreno de su infancia. Es California. Ay, nomás. Un saludo al compa Alex Román, que es su cumpleaños al viejón. Que cumple muchos más. Se le paga lo mejor. Y aquí, pues. Aquí andamos. Aquí andamos en la calle. En la calle de Culiacán, Sinaloa. Aquí. Saludos. Saludos a... A... A compa César Cornejo. Claro que sí. Saludos, viejón. Mira, desde la cuarta y media, el viejón. Pues, compa César, estoy en la cuarta y media. Aquí está el compa. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está. Este, Daniel. Saludos. Claro que sí. Alfredo también. Gastelum. Manacatalina. Saludos pa' ti. Dígale, lea, que cuando le vuelve a pegar... No, Dios. Oye, el chico. Ay, nomás. Oigan. Hoy nomás. Hoy nomás. Hoy nomás. Saludos al TJ Ramos. Claro que sí. Hola, Mayra. Aquí por las calles de Culiacán. Queriendose ganar un peso. Sí, papá. Ya está. Qué pinche. Pinche cámara. Ahí me saluda Pavel. Claro que sí. Al Pavelón. Brenda Esquer. Saludos. Cristian. Ahí nomás se va el chico. Ahora sí. Y aquí estamos, Clay. Viene Culiacán, Sinaloa. Que rollo. Ya estamos en la calle. Ahora simple. Saltamos en la calle. Claro que sí. Llegamos de vagos. No podemos, no paramos, porque nunca aunque disfruto. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Pega ese uno cantamos en la calle Vino mi Comb은 Portropa Con mi primo Edgar y este... hola tania hola hola ¡Saludos buen día! ¡Claro que sí! este... el compa se quiere que lloras pues tenemos que buscar algo para que llores viejón 0 Ahí va, le pónase pila para que la escuchen. No sé quién canta mejor, si mi compa, mi compa Chuyo Nena soy yo, ¿verdad? Yo que el viejo, porque yo no tengo disco, pues, pero... Ahí va. Ahí, güey, ¿qué estoy haciendo? Jesús. Mita tu madre. Qué batalla, neta, con dos manos. Ahí va. Esta vez se la voy a poner porque la gente me estaba pidiendo a mí ayer, que si cuál era, que si cuál era. Vámonos. Ahí la van a escuchar ahora, sí. Ahí la van, escúchenla. Es la que canté yo, todos los días. Y todas me decían, ¿cuál canción es, chiquilín? Pues ahí va, para que sepan, esa canción es, se llama Se Busca. La canta el compa Chuyo Nena. Buena rola, buena rola. Los Junior de California, estos viejones. Ah, bueno, los Junior de California, estos viejones, no, espérense, vamos a punto de... Mira. ¿Qué, qué, qué es eso? Ahí nomás, con la playera bien puesta, claro que sí. No, está bien, no, está bien, mira, aquí va a ir. Va a ir bien puesta en el pecho. Saludos a mi compa, los Junior de California, claro que sí, los viejones, se tocan bien pasado de lanza, la neta. Ahorita lo escuchan, ahorita lo voy a poner aquí. ¿Cuál? ¿Los Junior de California, güey? ¿Están ellos? Sí, ponlo, ponlo para que los players escuchen aquí. Es California. No, güey, los Junior de California. Ah, los Junior de California. Sí, mi camarada, güey. A los Junior de California, escúchenos. Yo te lo voy a poner el primazo aquí, una canción de ellos para que lo escuchen. Unos chavalos bien pasados de allá para tocarla, están bien perros, la neta. La que está bien perro de ellos también es esta. Ahí va, ahí va, vamos a escuchar aquí los compas aquí. ¿Cómo se llama? Ah, el menor. Esta, ahí va. El menor, el menor. Ay, no más, si saquen los botes ahora sí, vámonos, recio. Aquí estamos en Culiacán, así con esta música, güey. Ay, no más, ahora sí, como chingados que no. Sáquen los botes tres. Ya rimos hasta el techo porque... ¡Apa, este chorri! Ay, ay, ay. Los puros Junior de California viejones. Otro pedo. Aquí en Culiacán vemos todo el tiempo los discorris. Ay, no más, casi nada. Andamos en Culiacán, vino el puño por ropa, pero aquí andamos a ver a vueltas. Puro Junior, claro que sí. Sí, 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 sí. Sigan los plebios ahí, síganos. Se la bien da machín. Música para nadar. Listeando a gusto, cómo no. Ahí nos dan más. Pregúntanos, hay buenos amigos y hay buenos tribus Que buenos hombres se dejaran conmigo ¿A dónde vas? Vamos a la casa, aquí en Culiacán ¡Un saludo! Aquí estamos La cosa en Culiacán, Sinaloa El área que estamos viviendo ¿El Pabel dónde está? ¿El Pabel anda ahorita en la casa? ¿El Pabel anda ahorita en un rato y yo más? Pero aquí estamos, hola hola Venga con la Gilbertona, a ver si hay chance ahorita ¿Cómo no es de pasadita? ¿De pasadita? De pasadita voy con la Gilbertona para que vean A ver si está afuera, ahí está afuera porque nos vamos Y si no pues nos vamos ¿Se acabó? Y se acabó esa canción, se acabó Esa no está completa Espera que ponga la del ¿Qué es la del escudo del águila? Uy, con ellos está pasada de lanza ¿Cuál? ¿El escudo del águila? El escudo del águila Sí Claro Fue un descuido Fue un traición Y aquí seguimos Espera, miren Hoy nomás Ay, 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 ay No te rajes Culiacán Saludos a la froncita, claro que sí Hola, hola, que están metiendo aquí Saludos Desde chico Fui Y en la mañana Y en la mañana Hola, hola, saludos Al padre, claro que sí María, te lo damos con gusto Claro, claro que sí Ángel Ayón, saludos viejo Y aquí estamos, aquí estamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre al lado de mí Yo ya caminé Me acordó Que te dio Me dié De la pena El fiel De la mala Y aquí es Culiacán, Sinaloa Para que lo vayan checando Que lo han venido Tenga la chance de venir a Culiacán Un lugar muy bonito Salud a Chile Claro que sí, hola, hola Y así es Culiacán, Sinaloa No soy de pelear, no me seré rata Trae la herencia de la palma Soy del rato Ay no más, ay no más Andamos un poquito apagadores el día de hoy ¿Qué tira? No, nunca Saludos a Mayra, claro que sí, saludote ¿Qué música pongo? ¿Qué música pones? ¿Qué música pones? ¿Qué música quiere que ponga aquí el primo Edgar? A ver, ponga la primera que caiga Esta pues A ver ¿Puedes bloquear mi dedo? Ay, ay, ay Ay, saca los botes Hay una mujer Hay una mujer Que en mis brazos quisiera tener Cada vez que ella pasa y me mira Tal parece Pretenderme Su mirada me va a entender Ahí no más Claro que sí Esa mujer Pues no sé si está fallando allá Está fallando acá Pero Me fascina Su forma de ser Además de lo particular Es muy linda Está fallando yo creo No sé Es por eso que hicimos sus pasos Desde que la conocí Yo sé Yo sé Que ando volando Muy alto Pero siempre me ha gustado así La fruta es mejor Del árbol Que blanqueca Y de por sí No sé No sé Que falla Saiga Plebes Ahí está Se escucha Cómo no va A lo mejor Se entraba Con ustedes Aquí está Todo Cuatro barras Cinco barras Todo lleno Saludos A los juniors En California Claro que sí A los viejones Esa mujer El parque botánico Jardín botánico Jardín botánico de Culiacán Sinaloa Así nomás Paloma Castro Saludos Estrella Quién Ahora te vas Ahora te vas Con los alegrones Tú también estás Gracias Gracias María Gracias No creemos eso Pero Gracias Pues de verdad Ahora sí Para que se pongan A llorar Los que van a llorar Saludote A toda la gente Que está pegando Y ahora Te vas Que te vaya bien Y no regreses Desgraciada Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentro Lo que ahí decía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Y una voz en mi pecho Que no me vencía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Saludos Paloma Pedimos salud Me gusta Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota Todo lo más El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Tu alma motiva El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Buena vibra Siempre al cielo No pues aquí no vamos a venir No va a estar al cielo Ahí se metió mi compa Chango Que se mete el viejón Oye ¿Dónde está el Chango? Acá está el Chango Más cerca de 82 ¿Lo metemos o qué? Chango ¿A qué horas ahora compa? ¿A qué horas? Si está conectado Si está conectado ¿Cómo chingón? ¿Tienes que estar conectado? Chango ¿A qué horas mijo mijo? Manta el whatsappón ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Puros alegrones Alegruskis Ya estoy listo ¿Qué hay? Dice Vamos a decirle qué hay Pues no hay mucho ahorita No hay mucho No hay nada ¿Qué hay? Chango, Chango ¿A qué horas? ¿A qué horas mijo? A las 7 A las 8 A las 9 ¿Estás preocupado? Mucha gente quiere cambiar El jefe le está a las 7 pm ¿Viste? ¿Otra vez? No pues ya menos hora Ya menos hora Ya a las 6 No cambió Chango No cambió Pues ya estoy listo Pues ya está listo El viejón Ya está listo Ya me falta cambiarme Nomás se va a cambiar El mono ahorita Y ya Con eso ya El mono de seda El mono de seda Aunque de seda se vista El mono se queda Digo Algo por ahí Va a ser para chica Pon una canción ¿Le bajaste? No es que Estoy haciendo una llamada Oh es cierto Es cierto Va a ser algo ocupado De esta situación Póngase la camiseta Que se la ponga Viejón de una vez Ahorita Ahorita Ya que empezamos a chambear Por a las 8 9 Ya a las 8 A las 9 Saludos Plebes Aquí andamos Saludos a la Francis Yudi Claro que sí Amigo Póngase la camisa No me queda No me la puedo poner El primo Edgar No, no, no Saludos Soferia Mendes Claro que sí Es de los plebones Aquí de Los juniors de California Se la aventaron Se la avientan Machín ¿Dónde anda El padre anda Anda ocupado Este el viejón En sus vueltitas Y yo que voy a andar Con la filmeta Y sigue la voz Ahí va la música Otra vez Los isotes Saludos Algún día Ay no más Ahorita les ponemos la de Se busca Porque quedó en deuda Esa canción Se busca con quién O qué Jesús Hornelas Jesús Hornelas Sí, ahí estaba puesta Ahorita la quitaste Cachuches de Gilberton Ahí está el Morsel Caps 82 Plebes Ahí está Se busca Sí, se busca Se busca Dijo la canción Esa canción yo la puse Esa es Esa Sí, esa es ¿Ah, la que tenías ahorita? Sí, güey ¿Por qué la puse esa madre? Yo la puse, güey Porque la gente me dice ¿Cómo se llama canción? La canté yo una vez Y ya tú la tienes a escuchar Ah, güey Tú no sabías que la habías puesto tú No, pues ya Ahora sí Ya sabemos Ahora sí Con más razón No, 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 no Ay, no, no Más Aquí tenemos el 20 El 20 Ah, 20 Se busca Un nuevo amor Que pueda abrir Su corazón Que tenga ganas De querer Y que la quieran Se busca Con afán En donde la puede encontrar Si alguien la ve Díganle que sufro por ella Díganle que no puedo más La ausencia Me va a matar Díganle que a cada momento ¿Qué? Ah, 26 26 ¿Qué está pasando aquí? 26 ¿Estamos? Andamos bien Andamos bien Ahí nomás Van 26 Casi nada ¿Dónde puedo conseguir la gorra A la gente de Texas A la gente de Texas Los texanos? Uy, uy, uy Los texansones Este Es que no quema No quema No quema eso Enamorado El homie What's up? No, no Es lo que pasa Que acá está bonita Hay que ponerla Quiero estar en el vivo Métete, chango Métete, mijo ¿Estamos de meter? Sí, sí, sí Que se meta Sí, que se meta Que se meta Estuvo bueno, chango Ya, 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 ya Ahí va el chango ¿Está el chango? Claro que sí Que a cada momento Que hay pensamiento Y ya no puedo alcanzar Ahí se va Porque se va Actualízalo Arriba a todos los tacuaches No quema, cut No quema, cut Vamos a darle una vuelta a Gilberto Vamos a darle a Gilberto una vueltilla Para que la gente A ver si está fuera de milagro Que la gente lo dudo yo Pero lo malo Que nos queda retiradísimo Gilberto de aquí, güey Sí, ¿verdad que sí? Sí, como unos Que será Unos Un minuto Ay, caray Ya vamos a tener que hacer el sacrificio De ahí con Gilberto A ver si está afuera, viejón Y si está afuera, pues No, chango No puedo Actualiza tu aplicación No se puede meter, mijo, mijo Si está afuera Pues nomás pasamos Si está afuera Y si está adentro Pues también es pasadito Porque no vamos a hacer más Está bien Como la gente de Texas No sé por qué Sacaron todos los tacuaches De allá Un tacuachero Allá la gente Y más en el palito De los tacuaches Dile que vamos a estar en Texas El día 12 13, 14 Allá El día 12 Vamos a estar en Oklahoma City El día 13 Va a estar en Houston, Texas Y el 14 Va a ser en Dallas Ahí por la gente Que la vaya a Dallas Hay que ganar El 14 Domingo Va a estar bueno Ahí el sábado En Houston Y el viernes En Oklahoma City ¿Cómo la ves, Chequeline? Cállale Allá en Allá Por qué lado de Houston En Texas Ya no usan Cobrebocas No, pues les vale madre Ya, pues Dijo el gobernador Dijo el gobernador De Texas Dijo Ah, pues Si nos va a caer El payaso Que nos cague una vez Así nomás Y ya, pues Le valió madre Le valió roña Saludos Claro que sí Saludos A todas las plebadas Saludos a los A los changos peludos A Lucy Soto Claro que sí Saludos a la Cristina Ahí se metió Saludos a A mis camaradas De Fuerza Regia A los junios de California Claro que sí A mi compa Shrek De Nacional Efectivo Mi compa Massa Toda la plebada Que conozco Y a los que no También También un saludo Cómo no Shrek corridos Puro trap corridos Trap corridos Y aquí andamos Saludos a A Erika Chávez Claro que sí Saludos A toda la plebada Muestra 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 Ahí Es tu derecha Ah cabrón Aquí está la casa De la diva La abuela No está Pero no está No está Fallamos 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 No hombre Fallamos como ser humanos Fallamos Y lo intentamos Pero no pudo funcionar La verdad Y pues La verdad Y el próximo viernes Feliz Feliz sábado Plebes Ay no más El güero no entró El güero no entró El viejo no entró Te pido un instante Que dure por siempre Porque de mi pecho No puedo sacarte Ya provee de todas las clases de vino Y por Dios te juro Ah la cerveza de Mayito Es cierto Es cierto Hijo de la chingada Hombre ¿Por qué modo? Se quedó sin cerveza Como sabes que no está No está Porque la puerta Está cerrada Y el equilberto Cuando está afuera Es que está home Está home Es que como aquí Para la casa Para la payita Pero aquí estamos Plebes Saludos a todos Ahí nos guachamos Voy por la cerveza A la mejor Vamos a seguir Dale Vamos 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 a seguir Un poquito más Plebes No Un minuto más Acércame En 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 vivo No tengo No tengo aquí No No entró en vivo No entró en vivo Plebes No entró en vivo Saludos Saludos a todos Saludos Saludos Vámonos Ricky Vámonos Ya no vamos a salir Pero no salimos todavía Pabalito Pabalito Ahí está Pabalito Pabalito Saludos Está con Edgar Aquí está Edgar Mira Aquí está El Edgar Aquí está Aquí está El Nevalito Mira Ahí está El Nevalito Epa Epa Verga Salen en vivo Estamos en el envío Cómo no Estaba mi compa Anibalillo Claro que sí Aquí está el primo Edgar Y el primo Edgar Pues no se raje Ahí está el viejón Aquí vamos Vamos pa Pal Espendio No Para el terreno No estoy borracho No Dije vamos Para los botes ¿Qué onda? No ¿Quieres tomar? Así nomás Celeste Claro que sí Cállese los cinco Cállese los cinco Dirías que Alberto Dirías que Alberto Hoy nomás la música Tan bonita Para apenas Para andar En un bailecito ¿El amigo del amigo o qué? ¿El amigo del amigo? ¿Está el amigo del amigo? No se ha metido Está el amigo del amigo La canción Ah Dedicado para el amigo del amigo Dedicado para el amigo del amigo De parte del amigo del amigo Ay nomás Y aquí es Esto es Culiacán Sinaloa Así nomás Así nomás Quedó viejón Aquí sigo en el camino Muy afortunado soy Soy amigo del amigo Y no tengo distinción Con todos Me invento Siempre al millón ¡Al millón! ¡Ay, ay, ay! Nomás al milloncito Casi nada Las casi empiebradas ¡Ja, ja, ja! Cuántas cosas Han pasado Pero nunca me rebran ¡Ay, ay, ay! Digo al frente Con mi gente Y también Con mi ciudad De Chile Viejo Claro que sí Y así es Culiacán Así es Culiacán Nada para que tome nota ¿De dónde damos? Los consejos Tomando No, no, no Andamos tocando No, no, no No, no, no Siempre Una cocodrila Ahí nos vemos Cocodrilo No, 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 no No, 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 no No, 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 no